segunda fábrica de cargadores eléctricos de wallbox en barcelona wallbox va a fabricar un millón de cargadores eléctricos para vehículos del mismo modo vehículos eléctricos hay que apuntar que esta segunda fábrica le ha costado a wallbox nueve millones de euros y que en ella cuando haya la máxima producción cuando estén al máximo de producción trabajarán 520 personas unas 200 ya en este momento esos nueve millones de euros pues es el coste de la fábrica de la segunda fábrica de wallbox en barcelona que está en la zona franca y hay que apuntar que iberdrola comprará unos 10.000 cargadores